Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Presentamos la devoción matutina para damas, en la voz de Cirley Delgadillo, desde Colombia, para todo el mundo de habla hispana. Un sábado más nos regala el Señor Jesús en esta tierra y es una alegría para mí acompañarte nuevamente a través de este audio para que realicemos el estudio de la matinal. Antes de irnos a la iglesia, quiero enviar saludos especiales para Patti Pérez, quien estuvo de cumpleaños en días pasados y enviaba un saludo muy especial tu esposo y tus hijos que te aman muchísimo, que ellos están muy orgullosos de ti. Pedacito de cielo es el título de la meditación de hoy. El versículo nos dice, y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Isaías 66, 23 La reflexión de hoy nos la comparte Raely Juliao de Lizardo. Cuando recuerdo mi niñez y adolescencia en casa, los sábados vienen a mi mente como un grato recuerdo, cuando los afanes de la semana cesaban. Mi padre era celoso con las horas del sábado. Desde las primeras horas del viernes no se recordaba todas las cosas que debían realizarse antes que llegara el Día del Señor. Ya listos, nos sentábamos en la sala para darle la bienvenida al santo día. ¡Qué lindos recuerdos! La recepción del sábado en familia, la participación en las actividades de la iglesia y la despedida del día de descanso en algún lugar especial con los hermanos de la iglesia. Ahora hago lo mismo con mi esposo y mis tres niños. ¿Sabías que Dios nos dio un pedacito de cielo en la tierra? Sí, cada sábado el cielo toca la tierra. Nos llama a entrar en un descanso celestial, a experimentar un poco el sabor del cielo a una relación con nuestro Creador que continuará por la eternidad. Recordemos que el sábado es una señal especial entre Dios y su pueblo. Cada sábado me siento como transportada al cielo, todo cambia, la atmósfera se percibe celestial, los afanes cotidianos cesan, el pensamiento se eleva a lo sublime, como un pedacito de cielo aquí en la tierra, como si estuviéramos más cerca de nuestro Creador. El sábado nos ayuda a recargar las energías del cuerpo para la siguiente semana. Jesús nos extiende una invitación. Venid vosotros aparte a un lugar tranquilo y descansad un poco. Valoremos este pedacito de cielo aquí en la tierra y aceptemos la invitación de Dios cada sábado. Vayamos a adorarlo en su santo templo y cumplir así su mandato y su voluntad. Invitemos a otros a participar de este hermoso privilegio. Invitemos a nuestros amigos, vecinos y familiares que aún no disfrutan de esta bendición a que se unan a nosotros en adoración sabática. Esta adoración es un anticipo del cielo aquí en la tierra. Como dice Isaías 66, 23, de mes en mes y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Seamos fieles a esta subvenida para disfrutar el sábado en gloria. Así que a colocar en práctica lo aprendido en el día de hoy. Hoy que nos glorifiquemos, que nos deleitemos en ese día tan maravilloso que el Señor nos regala. Bendiciones. Fue la devoción matutina para damas, el alimento espiritual que necesitamos cada día para crecer en Cristo Jesús. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!